¿Y es camioneta nueva? ¿Esta padrísima, no? Oye, ¿pero qué no estabas ahorrando para la boda? Claro, yo nunca dejé de ahorrar en el libretón. Vos me ganas de esta camioneta, ¿saben qué? De caso en diciembre. Abre tu cuenta de libretón, gana miles de premios o una Jeep Patriot último modelo. Con Bancomer, adelante. Sí, estoy ahorrando el dinero en el colchón y nunca tendremos una camioneta como esa.